Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este resumen del encuentro de formación sobre aberturas y refuerzos de vano en muros de carga de fábrica de edificios existentes que ha tenido lugar en la demarcación de Baleares del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el día 12 de mayo de 2016, organizado por la misma demarcación con la colaboración de Aedes Software. En esta primera parte iremos viendo el análisis estructural de los edificios de muros de fábrica, los eventos sísmicos y los daños estructurales, el modelizado y el análisis estructural y los tipos de intervenciones, su proyecto y su ejecución. Primero vamos a definir el comportamiento de los muros de carga de fábrica frente a las acciones verticales y a las acciones horizontales. Este tipo de edificio históricamente está pensado para soportar sobre todo lo que son las cargas verticales debido a los forjados y a los pesos propios. Y normalmente es este el tipo de carga que sobrecarga los muros. En cambio, este tipo de estructura no está pensada para soportar acciones horizontales como por ejemplo son las acciones sísmicas. En este esquema podemos apreciar como en la primera imagen se ve como un muro de carga tiene una capacidad bastante significativa de soportar acciones en su propio plano. Sin embargo, no tiene una análoga capacidad, más bien tiene una capacidad casi inexistente de soportar acciones perpendiculares a su plano. Aquí en estas fotografías podemos ver algunos mecanismos de colapso perpendiculares al plano de los muros de carga que se ha producido en edificios que no habían sido objeto de intervenciones de consolidación tras una acción sísmica. Podemos ver como en este esquema, como el tipo de mecanismo más frecuente o uno de los más frecuentes es la rotación de la entera fachada o de una parte de esta alrededor de un eje, típicamente en correspondencia de un forjado. También podemos ver en esta imagen el colapso de una esquina de un edificio de fábrica cuyo forjado había sido sustituido unos años atrás. Sustituido con un forjado distinto del que se había construido en su concepción original y más rígido. La mayor rigidez de este forjado ha hecho que el reparto de cargas a lo largo entre los muros se haya cambiado en esta nueva configuración y haya producido el colapso de una esquina. Esto sirve para entender que a veces la sustitución de un elemento en un edificio que tiene un equilibrio porque construido con un esquema y con una tipología antiguos puede suponer un empeoramiento de los niveles de seguridad frente a las acciones horizontales si este tipo de intervención no se integra con un estudio global del entero edificio. Aquí en este esquema podemos ver como un muro de carga se comporta frente a acciones horizontales como la acción sísmica. El muro cargado en su plano por una acción horizontal genera unas líneas de compresión diagonales que podéis ver en el diagrama a las cuales corresponden en la dirección perpendicular a ellas un esfuerzo de tracción que es el que normalmente genera las grietas y las fisuras en los muros de carga sometidos a acciones horizontales. Los tres mecanismos típicos de rotura de un muro de carga son el mecanismo por deslizamiento, el mecanismo por cortante que es el que vimos en la diapositiva anterior y el mecanismo por flexo-compresión. Aquí podemos ver en esta imagen un ejemplo de rotura por cortante debido a acción sísmica, podemos ver como las líneas de rotura son diagonales perpendiculares a las líneas diagonales de compresión que se forman tras la aplicación de una fuerza horizontal y podemos observar como en este caso las diagonales vayan en las dos direcciones. Esto porque la acción del sismo puede afectar, puede cargar tanto en un sentido que en el otro y por lo tanto se irán formando las fisuras en las dos direcciones si el muro no tiene una capacidad suficiente para soportar dicha acción. Aquí en este diagrama podemos ver cómo en el caso de un edificio sometido a acciones horizontales en correspondencia de los forjados en este edificio se pueden generar unas lesiones por cortante de tipo diagonal no sólo en los paños verticales donde por paños entendemos las partes de muro verticales incluidas entre las aberturas sino también que el mismo mecanismo puede ocasionarse en las bandas horizontales que están comprendidas entre las aberturas de plantas distintas. Aquí podemos apreciar los mapas de peligrosidad sísmica de Europa y de España podemos ver que las zonas más peligrosas en Europa son Italia, Grecia y Turquía sin embargo también España la zona a lo largo de la costa con una parte más sensible a este problema en correspondencia de la zona comprendida entre Granada y Murcia sea una zona con una peligrosidad sísmica no despreciable y esta zona incluye también las Islas Baleares. Aquí podemos ver un resumen de los últimos eventos sísmicos que se han producido en España como vemos están todos comprendidos en la zona entre Granada y Murcia y a nivel de intensidad el más fuerte el más intenso registrado en los últimos años ha sido el de hace que se ha producido hace 5 años en Lorca. en estas fotos justamente podemos ver algunos algunos colapsos que se han producido en Lorca tras este evento sísmico aquí en este campanario podemos apreciar una vez más el esquema de rotura por cortante en la doble dirección en esta foto podemos ver podemos apreciar como este tipo de mecanismo se suele generar alrededor de aberturas tanto sean puertas tanto sean ventanas y en particular se suelen se suelen producir empezando desde una esquina de una abertura esto porque las aberturas son elementos vulnerables frente a las acciones horizontales aquí vemos un ejemplo de cómo la apertura de un nuevo vano en un muro de carga de un edificio existente pueda perjudicar al muro en este caso este edificio en su concepción original solo tenía esta pequeña ventana a lo largo de los años en una intervención de reforma se abrió esta puerta vemos que tras un evento sísmico se han producido unas lesiones concentradas alrededor de la ventana pequeña y producidas por esta nueva abertura que ha debilitado la capacidad de resistencia del muro aquí vemos otros ejemplos donde si bien estas dos ventanas sean muy pequeñas se han convertido en una zona de origen de lesiones por cortante debido a fuerzas horizontales este tipo de fenómeno también puede pasar en el caso de por ejemplo ventanas desfasadas en cuanto también en este caso los vanos son origen de lesiones en caso de ser sometida a la pared a acciones horizontales aquí vemos siempre podemos ver otros tipos de lesiones del mismo tipo por cortante y aquí podemos ver otro ejemplo bastante claro de como la apertura de un nuevo vano no existente en este caso la entrada de un garaje se puede ver aquí en la parte superior todavía el enfoscado que se ha colocado como acabado tras la la apertura y la colocación de un dintel podemos ver como tras un evento sísmico el nuevo vano se haya convertido en la origen de lesiones por cortante es importante también considerar tener en cuenta que este tipo de problemática puede surgir también en caso de otras acciones horizontales como pueden ser por ejemplo las vibraciones inducidas por el tráfico que pase cerca de un edificio el viento en el caso que nos encontremos en una zona llana y en una zona con una velocidad del viento elevada y que entonces pueda producir una presión del viento importante e incluso el asiento de cimentaciones puede producir en una abertura que no se ha reforzado en una nueva abertura que no se ha reforzado debidamente puede producir efectos parecidos a los del sismo en cuanto se traduce en una acción horizontal para la pared vamos a estudiar el modelizado y el análisis estructural de un muro de carga que contiene unos vanos en este caso una ventana y una puerta el muro se esquematiza como una banda infinitamente rígida que une los paños de carga que son como ya hemos dicho las partes continuas de muro comprendidas entre abertura y abertura porque la parte es por encima y por debajo de las aberturas no se tienen en cuenta y estos paños unidos como hemos dicho por la banda horizontal superior infinitamente rígida se esquematizan como unos elementos lineales verticales con una determinada rigidez que depende del tipo de vínculo que asignamos a la base y en la cabeza la rigidez recordamos que es la fuerza dividido el desplazamiento o sea la fuerza necesaria para generar un determinado desplazamiento en un elemento estructural en este caso en un elemento vertical aquí podemos ver el diagrama fuerza desplazamiento típico de un paño de carga sometido a una acción horizontal podemos ver que su comportamiento es elástico en una primera fase hasta llegar a una fuerza última a partir de la cual su comportamiento es plástico o sea para pequeños o infinitesimo o nulos o incluso nulos aumentos de fuerza hay un enorme un gran incremento de desplazamiento en el caso que tengamos varios paños de carga su el diagrama de comportamiento fuerza desplazamiento del muro en su conjunto es la suma del comportamiento de cada paño aquí podemos ver el diagrama de cada paño paño 1 paño 2 y paño 3 y los puntos que definen el comportamiento global del muro son la suma aritmética de de los puntos de cada diagrama de cada paño también en el caso tengamos un edificio completo con muros de carga perimetrales y un marco central de hormigón armado que es una tipología que se puede encontrar con bastante frecuencia en edificios que han sido objeto en el pasado de reformas o rehabilitaciones también en este caso el diagrama fuerza desplazamiento del conjunto del edificio se obtiene como suma del diagrama de cada elemento vertical que constituye el edificio aquí en estos diagramas podemos apreciar la diferencia de comportamiento entre un muro sin aberturas un muro con una abertura y un marco de refuerzo de hormigón armado y un muro con abertura y marco de refuerzo de acero metálico en el primer caso podemos ver como la capacidad la fuerza última o sea la capacidad del muro sea limitada mientras al abrir un vano y aplicarle un refuerzo la capacidad o sea la fuerza última que puede alcanzar el muro aumente pero aumenta de manera distinta según pongamos un refuerzo de hormigón o un refuerzo metálico en el caso de un refuerzo de hormigón podemos ver como la fuerza última sea inferior a la fuerza última que puede alcanzar el muro con refuerzo metálico sin embargo hay una diferencia en la rigidez entre el primer caso y el segundo caso el primer caso en el primer caso el muro tiene un comportamiento más rígido en cuanto para para obtener un mismo desplazamiento en el caso de refuerzo de hormigón armado es necesaria una fuerza superior al caso de refuerzo metálico sin embargo al aumentar el desplazamiento la fuerza última que puede alcanzar el muro con refuerzo metálico es superior al que puede alcanzar el muro con refuerzo si bien esto conlleverá lógicamente mayores desplazamientos aquí abajo en cambio podemos ver una intervención donde se ha aplicado a un muro de carga donde se había anteriormente practicado una nueva abertura se ha practicado un refuerzo en ambos lados formado por enfoscado armado en este caso podemos ver como el comportamiento del muro reforzado y con el nuevo vano sea prácticamente equivalente al comportamiento que tenía el muro sin reforzar y sin vano en su concepción original pasamos ahora a ver algunos detalles constructivos y algunas imágenes de intervenciones aquí vemos un un refuerzo metálico de un vano tras lo que hemos dicho anteriormente es evidente como la colocación de un simple dintel para soportar las cargas verticales inducidas por el muro sobrestante no sea suficiente para garantizar que el comportamiento del muro con el vano con el nuevo vano sea apto para seguir absorbiendo las fuerzas horizontales que les compiten para obtener esto la única solución es realizar un marco cerrado alrededor de todo el vano que por lo tanto influya no solo en la capacidad estática del del vano sino también en su capacidad en su rigidez frente a acciones horizontales como hemos dicho anteriormente este tipo de refuerzo se tiene que aplicar en un elemento que es muy distinto del de refuerzo tanto que elijamos un refuerzo metálico cuanto elijamos un refuerzo de hormigón el muro de fábrica tiene un comportamiento muy distinto por lo tanto para poder asegurarnos que los dos colaboren a crear un nuevo elemento con una rigidez global suficiente y adecuada es necesario vincular los dos por ejemplo a través de tirafondos metálicos fijados con resina epoxi a la fábrica todo alrededor de las jambas y del travesaño inferior para garantizar la colaboración entre el nuevo elemento y el elemento existente aquí podemos ver una sección un corte transversal del de un vano con un refuerzo formado en este caso por dos perfiles tipo h y unas jambas siempre tipo h unidas entre ellas mediante pletinas soldadas y aquí podemos ver el detalle de la fijación del travesaño inferior que también en este caso son dos perfiles tipo h a la parte inferior de la fábrica hay que recordar que a veces en el caso por debajo del vano exista un zuncho de hormigón armado el travesaño inferior puede no ser necesario y se puede sustituir por adecuados anclajes de la de las jambas al mismo zuncho aquí vemos una sección horizontal del mismo tipo de de refuerzo aquí vemos la unión de las de las jambas a los paños laterales de muro de fábrica para obtener esto de manera correcta el espacio entre las dos las dos jambas los dos perfiles que forman la jamba va rellenado con un mortero de cemento sin retracción o incluso ligeramente expansivo aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de refuerzo aplicado a un muro de gran espesor este muro de fábrica antiguo tiene un espesor de un metro y medio más o menos por lo tanto en este caso se ha elegido utilizar cuatro marcos metálicos cerrados formados por perfiles tipo H a intervalos regulares para poder garantizar la la resistencia del muro con el nuevo vano a esta intervención podemos ver también como estos perfiles se han vinculado se han unido entre ellos mediante barras pasantes horizontales para que colaboren y no se puedan desplazar el uno respecto al otro y podemos ver como la intervención se ha completado con el empleo de un enfoscado armado para garantizar como veremos en la segunda parte que la capacidad del nuevo conjunto muro refuerzo sea igual o superior a la que poseía el muro de fábrica sin abertura en su estado original aquí podemos ver algunas imágenes de un tipo de intervención que a menudo se suele ver en conjunto al refuerzo de un vano este tipo de intervención que en Italia tiene un nombre característico que es el de coser y descoser es la sustitución de una zona de fábrica que ha sido objeto de lesión típicamente por la presencia de un vano no reforzado y que por lo tanto conjuntamente al refuerzo del vano va sustituida por partes por un material que tenga características mecánicas no muy distintas del que tenía la fábrica original para garantizar que el conjunto pueda trabajar de manera eficaz aquí en estas imágenes podemos ver como por un lado este tipo de reparación de zonas lesionadas se puede extender a varios paños de un mismo muro y por otro lado como un muro de fábrica también se pueda reforzar mediante el auxilio de técnicas más modernas como las fibras de refuerzo tanto sean de vidrio tanto sean de carbono que típicamente se tienen que aplicar con una inclinación diagonal porque como hemos visto es la dirección que asumen las 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 tensiones cuando en presencia de esfuerzos horizontales aquí podemos ver un marco de refuerzo en este caso de hormigón armado el principio para que colabore con la fábrica existente es el mismo si bien hay que señalar que este tipo de intervención tiene un inconveniente respecto a la metálica que si bien sabemos que el hormigón normalmente requiere un mantenimiento inferior al acero este tipo de intervención de hormigón armado también no tiene la reversibilidad que tiene una intervención de acero porque en el caso de tenerse que retirar el refuerzo la única posibilidad es su demolición que la cual podría inducir vibraciones que pueden perjudicar a la fábrica en sus alrededores aquí podemos ver un detalle de otro tipo de intervención bastante típica para el refuerzo de muros de fábrica intervenciones finalizadas a aumentar su capacidad frente a acciones horizontales que es la técnica del enfoscado armado donde a ambas caras de la fábrica se dispone un mallazo metálico los dos mallazos se tienen que atar entre ellos mediante barras que pasen de un lado a otro mediante unos taladros y finalmente se proyecta un mortero de cemento en ambas caras creando así una especie de sándwich donde hay dos capas exteriores de hormigón armado de mortero de cemento armado y un núcleo interior de fábrica los dos colaboran y el resultado final del conjunto es de aumentar la capacidad del muro frente a las acciones horizontales si bien en este caso el efecto no es no es tan elevado como en el caso de refuerzos metálicos o de hormigo aquí podemos ver como a veces se puede emplear la el enfoscado armado en conjunto a un dintel para asegurar que el muro o objeto de estudio tenga una capacidad igual o superior a la existente sin necesidad de colocar ambas y travesaño inferior aquí vemos un detalle de como una sección de estas barras pasadoras que unen los dos mallazos mallazos que en el caso se quiera disminuir el espesor del enfoscado que si se utiliza un mallazo metálico tiene que ser entre los 3 y 5 centímetros se puede emplear un mallazo de fibras de vidrio o carbono que tiene el mismo efecto pero permite aplicar espesores mucho más reducidos de enfoscado de la orden de un par de centímetros finalmente para acabar con esta primera parte solo recordar que este tipo de intervenciones de refuerzo de vanos de nuevos vanos en muros de carga si bien se calculan pensando en una fuerza horizontal de tipo sísmico una vez realizadas también mejoran la capacidad del muro de soportar otros tipos de acciones horizontales como por ejemplo asientos de cimentación viento o vibraciones inducidas por el tráfico por lo tanto es un tipo de intervención que mejora la seguridad del muro también en zonas que no tengan una elevada peligrosidad sísmica gracias por vuestra atención y seguiremos en la segunda parte de resumen un saludo de resumen de resumen